Ahora que se acaba este 2021, desde la familia Carol queremos darte las gracias. Por estar con nosotros durante este año lleno de adversidades, pero también de muchos aprendizajes. Porque sin tus propósitos inspirados por iniciativas llenas de creatividad e innovación, no hubiéramos alcanzado nuestras metas, por eso queremos agradecer a nuestros clientes por crear con nuestros productos, a nuestros proveedores y aliados mayoristas por creer en nosotros, a nuestros seguidores por confiar en nuestros contenidos, a nuestras profesoras por su compromiso y amor, a nuestros colaboradores por su esfuerzo y disciplina, a la competencia porque nos exigen ser cada vez mejores. Desde la familia Carol les deseamos un 2022 lleno de oportunidades y sabiduría para que logren alcanzar todos sus objetivos. ¡Feliz año 2022!